Siguiendo un poquito la línea de la imagen y todas las repercusiones que tiene una organización, vamos a tocar el tema de reputación. Normalmente se habla de reputación empresarial, algunos dicen reputación corporativa, pero la corporación es algo demasiado grande y en realidad está aplicado a cualquier tipo de empresa, por más que sea su dimensión. Así que podemos definir a la reputación como un conjunto de percepciones y también las expectativas que tienen los consumidores, podríamos decir los grupos de interés que habíamos hablado en otra oportunidad. Ahí, por ejemplo, en la plaquita tiene un defecto que tienen, serían los consumidores sobre la empresa, los diversos grupos de interés también, que también participan accionistas, ONG, todas aquellas organizaciones y fuerzas intermedias que hacen a que una organización sea más respetada o menos respetada. Esto tiene que ver muchísimo con la imagen que está transmitiendo y es un reflejo del accionar de una organización. Es decir, que quiera o no, una empresa va a tener una reputación. Es decir, no es una decisión de la organización, va a ser buena o mala, en base a lo que decida hacer. Y en este tenor, las acciones de responsabilidad social empresaria y las acciones orientadas al cuidado de la comunidad, del medio ambiente y todo lo que está ahora muy en boga, donde las empresas están poniendo el foco, genera muy buena reputación a las organizaciones. Es decir, los consumidores están mirando con mejores ojos a aquellas empresas que se están preocupando por temas sociales y ambientales. Volvemos al tema que mencionábamos en la charla anterior. Claro. ¿Qué importancia tiene hoy en día para una empresa fijarse o fijar la mirada en lo social también? Sí, sí, sí. Es decir, hoy los consumidores están exigiéndole una mirada más abarcativa a las empresas. Es decir, no solamente un rol dinamizador de la economía, sino exigiéndole más participación con el entorno. Y es increíble, pero en este último tiempo se les va a exigir a las empresas que desarrollen más innovación, no tanto en lo tecnológico, sino en lo relacionado con lo social y lo ecológico. Ahí van a tener que demostrar y van a generar realmente en ese punto la verdadera ventaja competitiva a las organizaciones. Bueno, la reputación se va instalando conforme van pasando los años, ¿no? Claro. Sí, es un proceso de adaptación también en cuanto a qué identidad quiere tener la organización, qué es lo que busca, qué es lo que quiere mostrar, cómo quiere mostrarse. Y bueno, existen acciones concretas como para decir, bueno, si me manejo de esta forma, voy a obtener un resultado seguro. Pero generalmente las apuestas a largo plazo son las más beneficiosas. Quien quiere tener una buena imagen en el momento o ser exitoso por alguna acción así, muy rimbombante o algo espectacular, va a tener un éxito, podríamos decir, muy corto. Como todos los éxitos que a veces son demasiado rápidos, se llega a un lugar, bueno, hay una frase de José Ingeniero que dice el éxito se logra y la gloria se conquista. Entonces, en este caso, es muy importante aplicarlo porque la reputación va a ser el resultado de una gestión a largo plazo, por donde se describe con mucho más énfasis la capacidad que tenga la empresa de generar valor a la gente, a la comunidad, y no solamente a su grupo interno. Es decir, la cautela como elemento fundamental, entonces. Sí, pero mucho más apuntando más a la innovación. Es decir, la cautela que no lleve a la inacción o al miedo de no avanzar, sino el cuidado, más que nada, que sería lo más aplicable, el cuidado a todas las acciones que puedan perjudicar a la sociedad. Y poniendo mucho énfasis y no teniendo miedo a equivocarse en esas acciones que llevan a la empresa a generar cosas positivas. Es decir, de la equivocación, del fracaso se va aprendiendo. Es decir, no se puede llegar al éxito sin fracasos. Es decir, es una fase necesaria dentro de una organización. Y si no intenta, no va a llegar a algo positivo. Hay una relación directa entre reputación y rentabilidad. Es directa. Ya hay mediciones concretas y ya se sabe de que empresas que tienen mejor reputación son empresas que logran mejores resultados económicos. Es decir, ya esto no se discute porque genera un bienestar y una percepción positiva en la comunidad y eso se despliega y el resultado es en que haya consumidores más fieles. Es decir, voy a medir mi reputación en base a mi rentabilidad, digamos. O viceversa, en este sentido, ¿no? Claro. Tiene que ser un botón de atención para las empresas. Claro. ¿Por qué no soy rentable? Bueno, a veces se le está echando la culpa a otros elementos externos y a veces que hacen un viaje al interior, que en realidad es una acción de liderazgo concreta. Toda acción de liderazgo es un viaje al alma de la corporación. Entonces tendrían que revisarse qué es lo que están haciendo puertas adentro para ver cómo están reflejándose y si ese deterioro o la merma en las ventas no se relaciona con una mala acción interna que se está produciendo y que no están generando el impacto que tienen que generar realmente. Antes de ir al número, ¿no? Sí. A este porcentaje importante que también nos presentás. ¿La reputación es un todo, digamos, lo compone el todo general de la empresa, la reputación de la misma? Digo, empleados, gente. ¿O se limita a algunos tipos de decisiones que puedan tomar las cabezas? Te adelantaste a unas flaquitas que van a hacer. Ah, bueno. Pero no, pero está muy bien la pregunta. Sí, hace a varios indicadores que se tienen en cuenta. Hay un foro de reputación corporativa. Que se celebra en España, donde participan muchísimas empresas, de mucho impacto en la sociedad. Y es un conjunto de estándares. Y te adelanto ya los temas. Aquellas empresas que tienen una reputación mejor lograda son las que tienen más confianza, que generan más respeto y más admiración. Confianza, respeto y admiración son los pilares que tiene la reputación corporativa en las organizaciones. Y hace un todo en este sentido porque sí, como bien dijiste, se tienen en cuenta muchísimos elementos que lo vamos a ver ahora en la próxima placa. Perfecto. Te quería adelantar este porcentaje. Sí, cómo no. Que el 67%, que es un porcentaje bastante alto, del valor de las empresas proviene de los intangibles. Es decir, que todo aquello que no vemos dentro de una empresa genera una imagen y eso genera un impacto positivo y negativo en el consumidor. Y uno de los intangibles es la reputación y el conocimiento. Todo lo que significa el capital humano, la capacidad que tenga la empresa de generar información y conocimiento dentro de la organización, va a lograr que ese 67% se logre. Es un porcentaje bastante alto. Si vemos la siguiente plaquita, ya vamos a darnos cuenta de que tiene muchísimo que ver todos los elementos que se tienen en cuenta. Aquí es tu pregunta. Está respondida en estos ítems. Se tienen en cuenta el gobierno corporativo, digamos, cuál es la misión de la empresa, cuáles son los principios fundacionales, cuáles son las variables de valor que establece la empresa, cuál es el clima laboral como segundo estándar, el cuidado del medioambiente, las acciones de liderazgo que ejercen, cómo se eligen a los líderes, cuál es su oferta, su capacidad de generar una oferta de valor, cómo cuida las finanzas, cómo maneja las finanzas y apostar a la innovación en forma constante. Estos son todos los elementos, los componentes que pueden generar una gran reputación para la organización si tienen en cuenta todas estas variables. Generalmente la tienen, ¿no? Las empresas o está costando esto. No, las empresas más importantes ya están teniendo en cuenta estas variables. Y las empresas que ya tienen una visión desde la fundación están aplicando esto desde el inicio. ¿Se puede aplicar desde el inicio? Sí, sí, sí. La idea porque las empresas modernas, las empresas jóvenes modernas están aplicando ya desde sus inicios este cambio porque se están dando cuenta que esto es lo que quiere la gente. Qué importancia, ¿no? La gente. Claro, la gente le está exigiendo un rol mucho más importante y mucho más trascendente a las empresas. Se dice que los consumidores están buscando héroes dentro de las organizaciones. Mirá vos, es un buen concepto este. ¿Cuándo empezó a darse esto, digamos, este fenómeno? ¿O siempre estuvo y quizás antes no se lo miraba tanto? No, en el 2000 es como que adquiere mayor fuerza. Ya en la década del 90 se empezó a ver la reputación pero no se le daba tanta importancia. Ya del año 2000 en adelante se está dando demasiada trascendencia esto y ya forma parte dentro de todas las acciones y los informes de RCE y todo aquello saben que se refleja en mayor reputación. Bueno, los pilares. Los pilares para finalizar la exposición. Confianza, admiración y respeto. Es decir, cómo se mide la reputación de la organización preguntándole a alguien cuánta confianza tenés en esa empresa, cuánta admiración y cuánto respeto a esa marca o a esa empresa en cuanto a todo el conjunto de acciones que realiza. ¿Cuál de los tres sería peligroso tener en exceso? Bueno, tener demasiada confianza, digamos, que la empresa crea que la gente confía demasiado en ellas hace como que se llegue al punto de la autocomplacencia. Una suerte de necesitamiento, digamos. Claro, un necesitamiento. Se dice que la autocomplacencia es la enemiga de la competitividad a largo plazo. Entonces, cuanto menos confiado yo me sienta y creo que la confianza no es tal, es un mayor desafío para seguir avanzando. ¿Trasladándolo sería, ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo como hacía antes y total...? O ya logré algo. Y también lo famoso, dormirse en los laureles. Claro, exactamente. No tener techo sería, ¿no? La recomendación en este sentido. Claro, estar generando cambios todo el tiempo y apostar a la innovación, que es lo que no me va a dejar conforme porque siempre va a haber algo para mejorar. Sobre dosis de admiración, ¿habrá? Y bueno, una empresa admirada es una empresa que genera cosas positivas. Y que estás todo el tiempo presionado, digamos, ¿no? Al tener esa... Y sí. ...una suerte de presión también, ¿no? Bueno, y respeto me parece que uno se lo va ganando y... Se lo va ganando con el paso del tiempo, con la confianza que van generando también sus acciones. La reputación. Bueno, reputación.